Música Así que, a seguir la tradición Esperamos que sea de suerte Y, ¡uy,uy,uy amigas! ¿Cómo están? Hoy día aquí nos encontramos en Tiuquín, Mijapua Un lugar hermoso, la localidad rural de nuestro nacimiento Que, como ustedes pueden ver, es un lugar lleno de naturaleza, lleno de vida Está el río de fondo, hay una arboleda de sauce Un lugar ideal y espectacular para venir acá a compartir con tu familia Además que está cerquita al nacimiento, estamos a 13 km aproximadamente y el camino está ideal Ya nos estamos acercando a la ruta número 10 y por eso con el equipo de Riespren Ruta tenemos algo súper especial, queremos ir a hacer una campaña de limpieza hacia Boca Toma, la laguna específicamente, un lugar que es maravilloso, un lugar que es hermoso, pero que últimamente está muy maltratado, hay mucha gente que va a dejar basura y por eso yo le hago una invitación a ustedes, que todo el que desee compartir y restaurar este lugar para este día domingo 15 de noviembre a las 10 de la mañana nos vamos a reunir en el fuerte de nacimiento, nosotros vamos a estar entregando bolsas de basura, pero ustedes tienen que llevar también ojalá guantes, tienen que llevar protección solar y el medio de transporte oficial sería la bicicleta, pero si ustedes quieren ir con su familia en auto, en camioneta o lo que ustedes dispongan, bienvenido sea, porque mientras más manos, mientras más gente va a hacer algo espectacular, así que con muchas ganas, con mucha energía, con mucha buena vibra, los invito a que este día hagamos algo diferente en nuestro nacimiento, hagamos que este lugar que es tan hermoso vuelva a ser como siempre ha sido, pero hoy día vamos a ir a conocer un lugar que es espectacular, que es hermosísimo, yo estoy seguro que ustedes van a quedar enamorados y con muchas ganas de ir a conocerlo, así que desde aquí comenzamos un nuevo capítulo de Riefren Ruta La ruta de hoy día comienza desde aquí de Uyukin, 13 kilómetros aproximadamente de nacimiento, y que tiene una vista genial, llegar hasta este punto uno se encuentra con un lugar hermoso, con mucha vida, con mucho estilo, ya que el ambiente que se encuentra acá es de casi una ciudad, una ciudad pero con muchos colores, ya que estamos al lado del río, todos los arbolitos bien verdes, las flores, además que este es un lugar súper interesante, ya que además de que las personas son súper gentiles, y es un ambiente súper familiar, acá nos encontramos con una diversidad tremenda de productos del campo, huevos, chichas, que es uno de los productos más especiales que venden acá las personas, y bueno, en fin, un montón de cosas por las cuales uno viene con mucho gusto a seguir aquí. Estamos al lado del río y se presenta mucha humedad, siempre esta ruta es recomendable hacerla durante la mañana, ya que si no se vuelve un poco sofocante, ya que en esta fecha empieza el sol a pegar sumamente fuerte. También es sumamente importante darnos cuenta por donde vamos, así que aquí les presento un mapa para que tomemos un poco conocimiento del lugar. Recuerdo que como en todos mis videos, siempre las coordenadas geográficas de estos puntos estarán en la descripción. Cuando ya vayamos en este punto, luego una montonera de subida, de bajada, un camino bien duro la verdad hasta ahora, nos vamos a encontrar con este letrerito que nos indica que íbamos rumbo hacia el embalsadero Laja, pero nunca vamos a llegar tan allá, nosotros que debemos hacer es tomar hacia la mano derecha y continuar ese camino, más o menos hasta la higuera, que ahí vamos a ir viendo el mapa, pero nunca vamos a llegar tan lejos porque vamos a venir a conocer otro lugar más genial. Llegamos en este tramo, la verdad que yo en ese momento iba súper cansado, ya la pila me iba quedando como un 50%, pero aquí es donde tenemos que ir sacando nuestro snack, nuestra comida que nos va dando la energía necesaria para seguir avanzando con hartas ganas, y como siempre les repito, la hidratación es sumamente importante, yo considero que para poder venir hacia acá, bien mínimo unos 2 litros de agua porque la verdad son sumamente necesarios para poder avanzar y no andar con la boca seca que en ningún camino es agradable estar así o salida deportiva. También siendo bien consciente, si uno quiere venir a este lugar y no puede venir en bicicleta, en auto es una súper buena opción, un auto bajo anda súper bien, el camino está bastante bueno, aquí podemos ver un mapa de cómo poder hacer eso, desde el paradero a la laguna que se encuentra alrededor de 20 kilómetros de nacimiento, hay una conexión hacia el tramo 2 que es alrededor de 5 kilómetros y medio, por la cual llegaríamos súper bien. Cuando ya vayamos en este punto nos vamos a encontrar con este letrero que nos va a indicar hacia dónde tenemos que seguir, ya no nos falta casi nada, la verdad que la ruta ha sido bien dura, hay harto sol, poca sombra, así que hay que venir con harta agua, con harto bloqueador solar y disfrutar, igual es bonito el entorno, hay harta forestal, pero por lo menos es naturaleza al final de cuentas, así que ya no nos queda nada, nos estamos viendo allá. La imagen aérea del lugar, la verdad que está súper bien señalizado el camino interno para llegar hacia el risco, y que el dron nos permite poder ver esta majestuosidad, que es increíble ver el río desde arriba, allá podemos ver el río que viene digamos desde nacimiento, y que nos muestra una conexión hacia el Laja. Cuando llegamos por esta parte del camino nos vamos a encontrar con un letrerito, que nos va a estar diciendo que dejemos cerrados el paso, y la verdad que yo a estos letreros siempre los respeto harto porque valoro la gentileza de los dueños de los terrenos privados, que dejan el paso libre para la gente que quiere conocer el lugar, siempre y cuando respetemos normas tan sencillas como llevar nuestra basura, y obviamente cerrar estos lugares que para ellos es sumamente importante, ya que siempre tienen crianza animal, o simplemente cuidar el lugar del cual ellos son dueños. La imagen del mapa, la verdad que está súper bien señalizado para llegar hacia los riscos, y si tú vienes un día sábado o domingo o festivo, te van a cobrar una entrada para acá al lugar, tiene un costo de alrededor de 3.000 pesos. Aquí llegamos a una parte que hay una brutita, que es más conocida como agua santa, porque de aquí emana una vertiente, que la verdad desconozco de dónde llegará, pero que toda la gente la conoce como agua santa. Y aquí mi sobrinita quiere seguir jugando con el agua, pero es impresionante porque no se nota de ninguna parte donde podría venir una vertiente, desde la parte superior o de algún otro lugar, solamente que el agua emana desde el suelo, y la gente aquí le arroja monedas para... uno sabe que siempre la gente es supersticiosa o tiene creencias que desde pequeños le han enseñado. Seguí la tradición, esperemos que sea de suerte. Vamos Josefina, vamos Josefina. ¡Sí! ¡Wow! ¡Wow! ¡Vamos, vamos, vamos! Se viene algo impresionante, yo creo. Algo genial, algo de loco. ¡Vamos Josefina! si aquí acabamos de llegar esta imagen yo creo que va a ser impresionante miren que semejanza de naturaleza este lugar es impagable la verdad que genera mucho vértigo estaré que paraba al lado pero jamás había tenido una vista así de impresionante literal e inmenso es sorprendente como uno desconoce lugares así de hermosos así de geniales estando al lado al lado de nacimiento cuidémoslo disfrutémoslo y vivámoslo totalmente la pena total 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 totalmente la pena venir a este lugar el cansancio se desaparece inmediatamente que es el lugar más impresionante estoy enamorado de los riscos Monterrey tus papás se enamoraron yo también tienen que venir sí o sí a este lugar está al lado de nacimiento y es genial es hermoso es increíble este recorrido yo creo que vale la pena yo creo que no no se compara con ningún otro lugar que hemos ido antes la verdad que cada ruta le va ganando a lo anterior y miren esto miren este risco que está aquí esta piedra le llama a la gente la piedra degollada como decía el caballero estoy acá la piedra de diálogo ya le digo yo voy a estar claritajos para la jarea de tenemos61 debemos listos jajajaja jajaja jajajaja jajaja jajajaja que del lugarrá más impresionante man vau a mí me encanta esto me encanta,me encanta,me encanta esto o Este es el río Biodío que conecta en esta curva y aquí si uno sigue y continúa allá va a llegar hasta el balsadero Lasca, estos lugares son increíbles, son geniales, que espectacular. Con la mayor sinceridad a lo largo de toda esta ruta, este lugar ha sido uno de los que a mi más me ha sorprendido, es increíble ver como la naturaleza te entrega un momento inolvidable, como te cambia tu día, como todo se conecta para hacer de un lugar increíble, este lugar si fuese más conocido yo creo que se llenaría de personas porque la verdad es un lugar que te renueva, uno queda sinceramente con la boca abierta cuando llega a este lugar, la verdad que ningún otro lugar más te entrega una paz, dan ganas solamente de quedarte aquí por horas y horas y horas mirando hacia el horizonte y viendo lo increíble que es todo. Siempre que yo conozco un lugar así, le doy las gracias a Dios por regalarnos un lugar tan maravilloso y que esté tan cerca de nacimiento. caraméreos cias crime 液at caramón Y desde aquí terminamos un nuevo capítulo de Rief en Ruta Y si tienes un amigo que le gusta el tren bici, que le gusta la naturaleza o que siempre no tiene las ganas, invítalo, motívalo y nos vemos en Ruta